Música Bien amigos, saludos, bienvenidos a este nuevo episodio de Abriendo el Podcast ya la gente se ha ido acostumbrando a un episodio semanal hemos tenido conversatorios interesantes los comentarios lo hacen saber así en esta mesa se siente una electricidad no obligatoriamente porque estemos entrevistando a alguien de The Sur sino porque el entrevistado es una persona especial que la fanaticada le ha tomado mucho cariño y que independientemente de que usted sea fanático o no de su equipo aquí y allá usted tiene que llamarle la atención a su juego porque inclusive la gente se ha remontado hasta donde estoy para compararlo a él vean, saludos, vamos a brindar temprano vamos a brindar temprano hay que recordar al productor ya tú eres famoso como el productor gracias cualquier productor espérate suscríbete, dale like, comenta, comparte en esta plataforma que ya va creciendo y que estoy seguro que hoy usted va a disfrutar ya usted sabe de quién estamos hablando porque tenemos el título ¿cómo es la cosa? 10 mil suscriptores ya óyeme eso es mucho o es poco yo no sé va a tener dos meses buenísimo lo que usted está diciendo sí, es muy bueno porque la gente nada más ve los views de fulano tiene 500 mil views tienen años en YouTube o sea que tiene 10 mil suscriptores palomitas estrellas carritos chocones ya usted sabe de quién estamos hablando estamos aquí con el rayo José Sirí hermano Sirí, oye yo tenía tiempo por tener la entrevista porque necesitaba como esa energía y quería llamar holandito pero me decían que estaba en la nueva ciudad mecánica ¿cómo tú estás mi loco? bien, bien gracias a Dios gracias a ti también por tenerme presente aquí tú sabes estamos a la orden tú sabes lo que pasa que tú te has vuelto un espectáculo porque tú tienes años jugando en la liga pero el show tú te lo estás como más como más entregado que llega a tercero y baila y te coge la pelota y saca la gorra y saluda a todo el vivo tú te estás disfrutando mucho el juego sí, sí, no que se trata la pelota disfruta el juego no importa lo que pase disfruta mi hermano que cuando estás en un momento malo tú no lo disfrutas cuando estás en un momento bueno hay que aprovecharlos la buena esa ese estilo de juego tuyo que es muy particular primero no lo tiene todo el mundo y segundo no lo puede tener todo el mundo por las condiciones de pelotero que tú tienes eso molesta al contrario y tú lo sabes que molesta bueno, ¿qué te digo? a mí no me molesta porque y nosotros lo hacen lo que yo puedo hacer es reírme y gozártelo también y gozártelo también el estudio yo lo hizo ayer y yo me reí mucho también por el vivo exacto y bien chulo que se vio que me va a moririto lo hizo con gusto que yo dije wow, pero qué bien y me eché a reír pero tú sí sabes que a algunos de nosotros les molesta eso no, no, no a todos tú sabes que siempre sale uno desafinado pero es que como quiera si no le gusta que nos jueguen y que enrede que Cirile pone buchi nunca bajarle eso viene siempre tú tienes una historia de tiempo ya en la liga pero las veces que José Cirí ha jugado ha impactado jovencito con los gigantes me parece que en tu segundo año es cuando juega con los gigantes eliminan a los gigantes que toman las estrellas José Cirí y te hace campeón con las estrellas orientales no, en San Pedro le hicieron un estatua mínimo porque batió 400 en la final pero que empezó el show totalmente al año siguiente tú me parece que no pudiste jugar mucho con el equipo de los gigantes yo jugué yo jugué pero yo creo que no me acuerdo quién fue yo creo que fue los toros que ganaron ese año y el 19 sí yo tú sabes con mis planes de allá poniéndome ready y entonces ¿qué pasa? que al año siguiente los gigantes llegan a la final llegan al 3-1 contra las águilas la pierden y este año como que uno dijo wow estos tipos están en una misión y consiguieron el campeonato y tú siendo parte elemental el catalizador de ese equipo era tú no tú sabes que nosotros veníamos este año concentrados en eso y eso es una deuda que estaba ahí y ya tú sabes de ese año que las águilas nos quitan ese campeonato pues nada tú sabes yo lo había dicho que así me lo pasó a los toros las estrellas en ese año que yo jugué con las estrellas nosotros quedamos campeones con las estrellas y al otro año quedan campeones los toros entonces que fueron a la final de las dos veces así me lo pasó con nosotros ¿qué tanto dolió esa de las águilas? espérate antes de que la arranque con eso vamos a servirnos ah bueno sí vamos a servirnos espérate porque la nueva ciudad mecánica yo no me imagino así si sería eléctrico así yo no me lo imagino prendido tú ¿cómo tú eres prendido? ay muchacho nervioso nervioso no siento y te pones más eléctrico de lo que tú eres ay muchacho yo no me he visto bien todavía tú has sido así todo el tiempo desde muchachos desde muchachos desde que eras tú el que en tu casa te decían estate tranquilo tú se joder mi mamá me quedó atrás con una correa yo salía de pitajo fácilmente si venía un carro me llevaba de tan duro que yo salía mentira si tanto el que yo una copa platanera yo me la ponía me la enganchaba espérate 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 tú te le metías eso en monteplata eso allá en sabana grande 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 bueno el que él se cosa solo quiere el mismo mi mamá mi mamá trabajaba en un laboratorio clínico tú sabes de análisis y yo chiquito yo siempre tenía la maña de montarme atrás en la plata no plata no plata yo me echaba atrás y normal un día porque a mi mamá no me gustaba y un día yo me puse bajo el agua y el agua iba a arrancar y me sentaron por un brazo muchachos yo no me sentía como en ese brazo en el pliche ahí mismo ahí mismo ni tipo alante ni rayos sirí ni ciomecánica nada eso en ese sentido ahora mismo mete a ese muchacho en el play que juega demasiado efectivamente para que queme esa adrenalina muchachos a los 7 años fue y tú te hiciste pelotero allá allá en sabana allá me metieron al play y yo en el chiquito en mi play y fui creciendo y fui iniciando y ¿dónde tú filmas? eh yo filmo en boca chica pero tú sabes yo estaba ahí el jefe mío y el manager mío cuando yo estaba chiquito ajá y a los 14 a los 15 años me mandó para una academia tú sabes ajá a ti no te protegieron de qué bajas palabras ya estaba filmando por tanto julio 2 en dos años o sea fue a los 17 años los 17 julio 2 me pasó ¿cómo te dieron? 70 ¿por qué usted ríe? porque muchos le dan pila y no han llegado ni a la media ¿por qué hoy es grande le llegó a ser el mundial? es verdad porque muchos le han dado pila y no han llegado ni a la media ¿y qué se hicieron con esos 70 mil dólares? o sea lo que le quedó a tu familia bueno yo bueno a mí de ese mes que están como 30 y pico yo agarré le di 300 a mi papá 300 y pico en ese tiempo estoy hablando de 2013 2012 o sea que lo cambiaste a peso sí a mi mamá le di unos menudos también hizo una casa atrás de bloc tú sabes el cuarto de ella porque a mí mío déjame decir que me gusta la lluvia cuando cae yo me duele así entonces y así yo me quedé yo duré todo año a pie y después yo duré dos años porque yo compré una Mitsubishi Sport pero era porque tú no daba mucha mente a eso no yo me iba a mi guagua a mi pasaje para Boca Chica para Cincinnati después te ha firmado normal pero ojo con algo yo oí y vamos a decirlo oí bien ustedes vivían en casa de cine sí cuando tú firmaste tu mamá dijo no porque el que vive en casa de cine es el que quiere tirar bloc sí y tú dijiste no deja mi cuarto así no juegan con eso yo hice su cuarto atrás de bloc tranquila entonces yo era mi querido yo iba a jugar y yo seguí jugando y tú como que no la dame lo que parece yo he visto pocos tipos que aquí se divierten tanto jugando pelotas como este loco sí porque a ti te gusta jugar y tú te diviertes jugando porque hay gente que le gusta jugar pero no se divierte ¿y tú no ves que se encojona cuando se ha sumado? porque me preocupa ¿qué te preocupa? o sea porque me preocupa me equipe o sea cuando uno a veces no hay que cogerlo tan 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 suave porque a veces yo me poncho yo no me tranquilo vuelvo a mi coche vuelvo a mi coñazo tú sabes y vengo líneas ¿entiendes? hay veces que tú mismo te tienes que motivar porque si tú estás down y el equipo te ve down ellos van a estar así también yo no me quiero separar mucho de la historia tuya porque me imagino ahora que estás sacando cuerpo ahora que estás sacando mejorando tu físico me imagino que tú eres un enclencle yo era un me robaste la palabra de la mano cuando debutó en la liga era tipo lápiz sí era flaco pero con mucha fuerza tú siempre tienes tu fuerza sí pero la gente se ha sorprendido en los últimos dos años que te ven que tú le das más para la pared ahora sí yo ahora le doy más porque ahora yo le doy aginacio más duro que antes tú sabes que antes no tienes fuerza por lo que haces pero espérate tú sabes que hay gente que dice que hay gente que se para a tratar de sacar la pelota todo el tiempo no no es el caso no es el caso la gente te equivocas son gente que no sabe ni de pelota yo me dejo tranquilo tú te paras a hacer tu contacto a hacer mi contacto pero la vez el primer triplo que yo di fue a contacto que yo fui a cómo salió esa línea yo no voy a sacar bola un cacho de línea y es que yo nada más tengo que toparla yo no me preocupo por sacarla porque yo sé que yo tengo fuerza yo me preocupo por sacarla yo me poncho cada rato yo me estoy ponchando porque yo no estaba en mi time tú fuiste a centerfield siempre no, yo fui mi conocido de todo y la familia me imagino arriba de ti para que tú que siguiera en eso sí, no y después no porque después se fue dando yo iba a mi play mi mamá iba ahí a ver y me llevaba agua y así ok y llevaba mis juguitos de chinola bien siempre me daba que tenía que parar para el play en la tarde cuando bajaba del play de la comida de las doce que yo reventaba ese concom tú sabes no, sí, verdad porque cuando yo iba para el play a veces yo iba en la mañana y mamá cocina papá y a veces yo iba en la tarde de nuevo yo practicaba en la mañana y la tarde también a veces cuando no había escuela yo iba para allá para comer cuando volvía para el play en la tarde tú sabes que uno fue un asamble uno baja cuando yo bajaba no sobraba nada en la casa ya tú sabes y de ahí fue y fui cogiendo más fuerza más fuerza ¿cuántos hermanos son ustedes? somos diez ¿cómo la vaina? ¿pero de padre y madre? no, no, no de padre y madre ¿cómo están divididos? o sea de mi mamá somos tres y así va la vaina mi papá está joven está bien está bacano tú tienes varios hermanos de padre y ahora nosotros son de padre ok tú has de pelota desde los siete años pero cuando se dieron cuenta tú y tu familia que dijeron no, espérate no es que lo vamos a mandar para el play porque él fuñe mucho es que él tiene condiciones para jugar pelota ¿cuándo fue ese momento? dijeron que esto es serio bueno, como a los 13 como a los 13 a los 13 dijeron no, espérate sí, comenzaron a verme así, comenzaron a tú sabes yo comencé a sobresalir entre los otros comenzaron a verme comenzó uno bajo de llamas a verme y así después me llevan para otro lado y terminé en Boca Chica por ahí por la malena en el estilo de yo jugar siempre cuando yo estaba chiquito yo siempre donde que yo le daba me embalaba y me iba a robar de una vez y me iba para acá o si no, allá estén en el lado fin incluso yo estaba hasta la zurda también y después te limitaste a la derecha y me dijeron eso quita mucha fuerza quédate a la derecha nada más y te fue entendido así así a la derecha tú sabes que la gente ya habla del decir que quizá le pone de más y que la electricidad quizá en un momento después de jugar en contra tú escuchas a los veteranos que te digan a los coaches los dirigentes los peloteros que tienen más estatus claro tú lo escuchas yo le escucho escucho a todo el mundo pero te entras y te sale o te entras y tú lo analizas tú sabes que hay mucho que dicen cosas que no son que tú sabes que tú tienes un colador para tus opiniones o sea te entro la buena buena yo como me dice mi mamá la buena buena no importa lo que sea que se te quede ahí y ya con la otra que no te guste lo suelta hermano está bien pero si yo te digo a ti que no te guste Siri tienes que bajarle a la loquera y debe estar bailando menos porque tú estás respetando el juego partito loco tú podrías decir yo le escucho y después siempre viene otro y me dice no le pare lo que diga disfruta tu juego entiende ¿cuál es el pelotero de los gigantes del Cibao? tú estás jugando con un tipo como Marcelo Zuna que está establecido en Grandes Ligas hace muchos años Lembo que tiene mucho tiempo jugando pelota de invierno el Potro que es un veterano ¿cuál es el pelotero que más te aconseja y que tú más escuchas aconsejándote? bueno es que Juan es que todito todito me quiere Juan es que no todito 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 siempre están o sea que se te han dicho en algún momento güey bájalo un ching no que le baje o si no tú sabes sabes que a veces a veces uno le da y uno corre mucho la base tú sabes a eso si te lo llama la atención si tú sabes entonces hasta yo mismo se le he dicho a los otros también corre la base a veces yo lo hago también porque uno es un malo y tú sabes que está mal yo te he visto yo te he visto en juego en donde tú ah pero espérate ven que tenemos algo ven tráeme tráemelo ven ¿só lo que le van a poner? ven pásame el teléfono ¿cuál que para la mía? ¿cuál que para la mía? vamos a ver oye holandito mira mira quién está ahí mira quién está ahí lalín oye dime una cosa mira te voy a poner ese caca aquí por favor aquí está hablando con Siri de que yo me informe alguna de que yo vea un video de Siri que tú estés narrándolo que uno no se explote la risa ¿tú te sabes toda la frase holandito? ¿cómo que dice ¿cómo que dice la ciudad mecánica? bueno por ejemplo hay que decirle así el bailecito de acaba de hacer una gente de Colombia y lo hizo Venezuela y en el bailecito de la bala tú lo estás haciendo todo el punto para el mundo son los que están haciendo los jugadores de gigantes que han hecho hecho viral al igual que el tema de la historia ok ¿cómo es el tema hablando de la ciudad mecánica ¿cómo es el asunto de la ciudad mecánica? porque a ti te salen como varias diversiones pero tú la cambias tú le metes el godón le metes como aleca ¿cómo es el asunto? bueno por ejemplo ayer el triple de ayer José Siri de los gigantes eléctrico dinámico primero antes de los gigantes representando a la república no tiene ganas el batalla es un peso de cinturin y profundo que vamos que atrás el patrullero central sigue atrás la fruta finca abajo contra la pared todo para segunda sigue yo para tercera es una sábana para que se adivinen es una sábana rosa cuando la gente gana y el campeón todo eso empieza a incrementarse claro Orlando narra una final y lo está viendo todo el país completo y eso la gente empieza a llamar que Orlando te dice así y eso ha caído bien tú te sientes el mejor le dicen en las redes tú te sientes una ciudad mecánica claro con los culúmpios tú sientes que tú puedes hacer todo eso toda una buena junta que tú crees que tú tienes que mejorar en el juego porque tú corres tú eres muy buen jugador esa es la ciudad mecánica lo que que tiene herramientas lo que pasa es que hay alguna de esas que no funcionan bien probablemente para batear para tocar para dar un jorrón para robarse una base para tomar una pelota o sea todo eso todo eso se compone y una ciudad mecánica ¿qué tú crees que tú tienes que trabajar? no es que tú sabes que el portero siempre tiene algo que trabajar eso no no es que no es que no que yo estoy bien el portero por más que bate siempre tiene algo que trabajar pero por ejemplo tú terminaste en la serie mundial ¿qué te dijo Houston que vengas a trabajar en el invierno? a que te mantengas físicamente a que vamos a batear vamos a puliar más más paciencia más para la banda contraria vamos a no mi forma de batear que ellos fue cuando me pusieron la mano ahí arriba porque yo antes yo me quedaba aquí así ahora yo tengo la mano aquí ok entonces ellos querían que yo siguiera con la mano ahí para que gara la confianza ok ese tema ese tema de de Grandes Ligas vamos a hablar yo creo que primero debemos hablar de Grandes Ligas para después incrementar el tema Lidón las finales el campeonato y todo lo que se ha gozado en San Francisco de Macorís tú eres un pelotero al igual que varios que nosotros vimos la pelota invernal e inmediatamente uno dice este tipo puede jugar a Grandes Ligas dice la crónica la gente así pasó una vez con Nelson Cruz Nelson Cruz quemaba la pelota invernal y no jugaba a Grandes Ligas Junior Leight tú le vien el make up es Grandes Ligas pero lo tuyo vino de 0 a 100 era que no lo subían no lo subían no lo subían y después lo vimos en Serie Mundial ese choque para ti como fue de verte en una Serie Mundial compadre no, no emocionante yo le pedí a Dios por ese momento primero subí a Grandes Ligas pero después lo otro de hacer el Mundial mira me lo disfruté mucho eso fue algo inhumilable tú sabes que un millón de peloteros son 30 equipos nada más llegan dos a hacer el Mundial dime tú entonces yo mi primer año de Grandes Ligas o sea por lo menos un mes de Grandes Ligas y ni una vez coge para hacer el Mundial eso fue un choque y titular y eso fue un choque eso fue el final o sea tú en algún momento tú dijiste Miguel que no viste en la Serie Mundial compadre ¿y qué es esto? oye eso fue otro nivel sí porque los peloteros me dicen que desde que tú entras a un play de Grandes Ligas olvidaste de la Serie Mundial tú entraste a un play de Grandes Ligas y la cosa cambia es otra cosa todo cambia muchachos ¿qué te preguntaste de tu estadía en Grandes Ligas? la forma de trabajo de los peloteros que tuviste ahí de los veteranos tú jugaste con tipos como Artube como Bregman que están ahí y me imagino yo que tú le tenías su respeto y se lo tiene yo aprendí ahí en la Serie Mundial que ¿cómo te digo? que ahí no la mínima cosa te puede judicar los detalles los detallitos si tú controlas esos detallitos tú va a estar bien porque miren es una presión una Serie Mundial es una presión porque tú no quieres cagarla ¿no quieres qué? cagarla exacto y tú te pones y te das la confianza es verdad tú te imaginas que tú la comestas ahí en el medio y al centro te tiraste de cabeza y se fue para atrás con la base llena no, no, porque si yo me tiraste la cabeza fue tratando de cogerla tú sabes pero un ejemplo bateando aquí con un ejemplo al tubo y esos tigres que son tigres que no se les puede ni pichar y yo vengo a decir que me vaya robo así a decir que eso es un tigre cuando yo trae porque ahí puede entrar un picheo igual tú sacame ese bus exacto con cosas así detalles hay que estar bien concentrado ahí va la concentración o sea la concentración tiene que ser mayor o sea tú en grandes ligas es más la concentración en el estado mental que el físico porque tú estás ready igual que tú hay 600 que están ready en la liga menores sí hay 600 que están ready pero el lío de la concentración es porque hubo un momento allá que yo estaba así y y y ven que me vio desde allá y yo hice así para atrás los fanáticos muchachos o sea no te bailan no 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 pero de tanta gente que tú hacías así entonces cuando venía el pinche una sola vez me pasó el pinche levantó el pie y se fue y yo lo hice tal y él me vio me dice concéntrate concéntrate y entonces de ahí pa allá yo me concentré muchachos y yo no quería ni pa atrás miraba o sea sacabuel eso era mira el guanto sacabuel y él te jaló cuando se acabó el juego ah te dijo oye y no fue una cosa del otro mundo eso es un pequeño de este detallito detallito que si tú te des un chín de ese desenfoque fácilmente te pasa algo ahí mismo te da un livioso frente a ti porque el diablo nunca está en su casa es así es así siempre está buscando problemas oye eso provoca que te sientan en el otro juego de altura y que tú aprendiste practicando con esos tigres porque hablan mucho los dominicanos de que se dan cuenta de la ética de trabajo que llegan temprano que llegan a un hotel de visitantes y se quedan en el hotel lo están jodiendo en la calle esos detalles que no son de que batió 300 y que lo sacó 4 veces no, no yo aprendí de los muchachos que son que son concentrados ellos ellos no les gusta que no molestan en el juego entonces ¿enfoque? enfoque el enfoque yo aprendí de esos de los muchachos yo en la práctica muy bien chechean y todas las cosas el rayo esto pa acá bueno cuando te hacen el juego el pendiente del juego pendiente del pitch pendiente de la table la concentración ¿y hubo alguno que te tomó el brazo y te dijo echame acá ven novato todo y yo también le decía dime ¿qué es tu cara que te busca allá adentro? no te lo busco yo lo que tú quieras yo te lo busco te puse una vez que lo que yo te digo que lo que está frío con los tigres los caballos son latinos corre al tuve a Machete le decía a Machete es Maldonado dime ¿quiere como que se llama? tabaco la bebida esta ¿te digan el gisante? si se usaba tú sabes cuál es esa esa misma esa misma para no decir no dime quiero que te busque chicle quiero que tú quieres tabaco activo no no tranquilo si tú le decías lo mismo me decían no y me mantenía por mi lado tranquilo cuando la sacaban siempre estaba adelante tú sabes pero hay historia y eso le gustaba hay historia de peloteros antes lo que pasa es que ahora como los peloteros de la Ambono tan alto que no fue tu caso hay peloteros que llegan laqueados como dice el buen dominicano hay peloteros que firman bonos que jugadores que tienen 10 años jugando pelotas de la grande liga que no lo han ganado pero al que antes firmaba poco bonos hay uno que lo agarra y le compra traje y lo pasa a buscar y le brinda cena ¿contigo pasó? no, no, no pasó porque yo yo firmé contrato de liga menor y entonces yo cobraba bien yo cobraba bien entonces en el momento que yo llegué yo llegué en el momento faltando un mes exacto y esa gente ya estaban ahí ya que era seguro que iban a pasar esa cosa no te invirtieron no te hicieron la maldad de los novatos de que te inviten de no, nada de eso mujer yo creo que cuando ellos hicieron eso fue al principio de temporada yo creo y yo creo que ya lo están dejando hacer aquí para la liga porque encuentran que no, ya lo que hacen es que si yo tengo un flow único o sea la manera en que yo me invito me invito ok entonces yo hace un día de la manera que como se viste se viste hay todo van cambiando así y así todo va a cambiar como yo exacto por ejemplo Greenkey siempre le gustaba ir con una mochila de golf tú sabes una gorra una camisa como de por aquí un pantalon corto y una rolin churrarísima y todo el mundo se viste como él y todo el mundo arrancaba y el pantalon corto en el avión y ya tú sabes con una bolna un pelón larguito y así y hasta peluca se pusieron el tipo más heavy que tú compartiste en Houston ¿cuál fue? el más heavy latino es que no me puedo calentar no con el que tú no con el que no con el que no con el que pero que hay uno que tú haces más química es que no que yo sea química junto con el Julie con Jordan todo esto me buscaba yo tenía el primer día que era también el más pinte latino ese todo cubano venezolano lo que hay y dominicano y oreigua más buen González con Artube Artube Correa el mismo Correa Ale en mi día tiene que haber uno que tú salías a cenar con él no no que cuando salíamos salíamos todos juntos ¿y Framel Valdés y tú? ¿y Framel Valdés yo relajaba y pelea con él así coro le decía rata 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 le decía oye una cosa Grandes Ligas Hilton hablamos de Hilton pero tú llegaste y dijiste que era preso de fulano o sea que te impresionaste y te dije oh oh cuando yo me impresioné fue cuando yo llegué que el pit trainer fue que yo ¿qué pasó? que estaban todos esos tigres y estaban haciendo la prueba y yo estaba así mira tímido tímido no le hablé a ninguno asustado y ellos nada más esperaban conmigo cuando sea grande le dije si rica cuando llegó no nos habló ni nada ni nos saludó pero fue que fue nervioso yo le dije yo le dije yo le dije lo porque yo estaba emocionado y estaba tímido porque estaba con ustedes y yo le dije así y fue así y si fue así ¿te estaba impresionado? si y corría grandísimo y cuando yo vi a Juli vi a Jordan y dije ¿estás explicado cómo está este hacia aquí? exacto yo no soy de aquí yo estoy aquí no te acurre y en el pin tren es heavy también tú sabes que ahorita tocamos el tema de que esa esa electricidad que tú tienes que cuando tú corres más que la bola cuando el tipo que por su velocidad entiende que yo voy a seguir pajón pan primero au o sigue pa tercera triple au y que la de liga eso te sentencia pues como tú dices ahorita bueno en la regular normal eso tú sabes eso puede pasar porque en la regular porque ya en una final tú sabes que eso uno puede ser agresivo pero también en el momento uno tiene que ser agresivo uno va a ser agresivo a lo loco evidentemente tú esta pelota es muy particular y aquí se hacen cosas que no se hacen allá lo que tú haces aquí hay cosas que tú no las haces por ejemplo el baile el bailecito que tú no allá yo no nada de eso lo que tú no te comes tú 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 y esos perros que tú haces como fildea que la no y aquí mismo yo estaba conmigo mano yo hice un abuelito y me fui corriendo rápido me fui y bajé exacto entiendes hay una cosa que te motiva el coro de aquí también es que aquí el coro es que yo hago que la gente abre yo no sé que hay que hablar a la gente te gusta mostrarle el show a la gente a ti te gusta la pelota invernal claro aquí se goza muchísimo o sea mientras tú puedas jugar pelota invernal tú vas a jugar pelota invernal sí claro y tú eres un muchacho que tú tienes 20 26 26 ya es tiene presencia en serie mundial y tiene dos campeonatos elidón ya sí sí porque ganaste con la estrella un MVP tengo un MVP aquí también y aquí acaba de ganar y el año pasado fue un MVP de la semifinal del round robin sí fue semifinal porque no hubo round robin exacto vamos a aterrizar alidón la liga dominicana de gol ustedes jugaron una final el año pasado que yo sé que le dolió primero porque fueron contra las águilas y había un rumrum había una comidilla y primero porque estaban ganando la 3-1 y segundo porque se la perdieron a las águilas y yo le decía al potro y a Pipe que las redes sociales de los gigantes han creado una rivalidad interesante con las águilas y baeñas a Sirique tanto le dolió perder esa serie final no me dolió no jugué bien la mayoría jugamos bien eso no era el año de los otros entonces porque nosotros ganamos 3-1 y como ellos vinieron un día abajo y ganaron todos los otros juegos pues te molestó me imagino no no yo estaba normal o sea usted fuiste a dormir para tu casa tranquilo tranquilo y yo no desbarate eso yo desbarate esa final si pero que molesta es por eso que está sueño no man no fue más adicto porque perdimos sino que se pudo hacer mejor y ahí porque que eso es pelota la pelota mira es redondo y viene una caja cuadrada eso mira para mí yo ni me acordaba de eso tú no estabas vendiendo sueño así no real ay mi madre pero cuando le estaban tocando la ley yo estaba sentado y dije que yo estaba llorando y yo pero en verdad entonces eso es un sinvergüenza y ahora con eso no que estaban llorando o sea pero espérate 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 aguanta aguanta espérate tú estás viendo lo que estás diciendo óyeme algo óyeme algo tú eres pelotero si y que es el trabajo del pelotero pone números de manera individual pero para un colectivo o sea para un grupo se supone que el grupo quería ganar el campeonato claro pero yo no estaba guiñado o sea tú estaba normal tú le acreditaste eso que era pelota así dio lo que hizo y este año había una cosita por ganarle a las águilas se notaba un equipo y cuando enfrentaba a las águilas estaba enfocado bueno yo yo cuando llegué yo llegué tú sabes medio tarde yo debuté el 24 ya había jugado ya sí la mayoría incluso hasta 18 carreras le ganaron sí 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 yo normal pero yo cuando le daba sí le apéreaba a las águilas ¿como a la baila? a las águilas sí le apéreaba a las águilas porque los fanáticos de las águilas hablan mucho y se creen en la gran baila espérate 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 o sea que tú disfrutas más ganar a las águilas entonces yo se le doy a muchos fanáticos con que lucho porque sí me dan el mérito y hay baila pero ellos hay muchos que son como que entonces cuando yo estaba en el play allá me decían di que di que di que si di que él va a ganar hoy ¿quién va a ganar hoy? o sea y yo en las águilas van a ganar hoy le decía ¿cuál te gusta enfrentar más? ¿a las águilas van a ganar 6? no, no, no según la gente tú sabes de que los dos mejores equipos que son la que el Lisey y las águilas o la mejor o los dos o los dos que son los dos que tienen más campeonatos espérate ¿y por qué usted ríe por decir eso? tú estás burlando porque tú eres campeón porque no no porque yo sea campeón sino que ya no estamos en los tiempos de antes o sea eso se acabó eso se acabó puede venir puede la estrella puede venir a ganar el escogido ¿qué ha pasado? ya no me di que no me di que ellos tienen un campeonato claro que bien merecido bien pero ya de aquí para adelante no pueden venir ¿a ti te gustaba la pelota era chiquito? sí ¿cuál era tu equipo? antes era el Lisey cuando estaba chiquito porque eso era lo que todo el mundo decía el Lisey bueno nos cuentan que Marcel el potro no decía y Pipe que Marcel fue elemental para el campeonato porque Marcel predicó mucho con el ejemplo o sea el tipo llegaba siempre nunca dejó de falta un juego estaba enfocado el primero que salía a celebrar cuando tú hacías algo ayer lo vimos que cuando el potro da el batazo el fly para ganar el primero que sale corriendo a abrazar el potro es Marcel ¿tú viste eso como un ejemplo? claro porque tú sabes que el tipo oye el tipo no agarraba y no hablaba porque el tipo tiene la labia también aconsejando a nosotros Osura te agarraba y te decía oye tú eres el tipo si tú eres el tipo si tú no llegas nosotros no podemos traer carreras Hansel tú eres ya tú sabes tú eres el segundo motor de este barco tú tienes que y hablabas con Ruth y con Francisco y así tú estás claro de que tú tienes que estar en base para poder provocar que el pitcher te ha acelerado mirad otra que tú estás en primera hacer un bulto al pitcher que te va para segunda tú estás claro de eso de que ese es tu rol y que es malo y motivarlo al equipo si porque hasta con una base en bola yo motivé al equipo ya sabes que son carreras de una vez ese equipo que ustedes tenían Siri se notaba claramente que había una química especial porque las veces que tú más celebraba era cuando otro daba el palo eso es una química y salía Osuna y se la tú crees que eso fue lo más importante para ustedes ganar el campeonato Había una química tan grande que Osuna par de tigres o sea par de muchachos por ejemplo llegamos a decir por ejemplo en par de turnos de un ejemplo iba Osuna a batirar y yo le dije a Osuna antes del juego le dije la vas a acá hoy exacto le decía la vas a acá hoy y mi hijo oye a este el juego se ponchó metió line después después de recogente en primera y en tercera tabla 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 con ron de line y tú salías lo celebraba con él entonces llegó un momento yo salía te lo dije a todo el mundo después venía yo iba a batear y él agarraba y se le decía a los muchachos oye a Ciri se le ve que va de un palo porque eso se siente eso se siente mi hermano primer partido de la serie final el equipo abagaba no daba abagaba no daba la estrella arriba noveno inning primera y segunda ahí le tocó arriba a Wester Riva ¿qué dijo Wester Riva? Cata se engrifó oye Ciri le va de un palo cuando va o sea se engrifó el cuadrillo y se puso nervioso no sabía no sabía qué decir tú saliste de cada línea no saliste de un palo no no yo salía dale a la bola miren porque estaba pegado el juego estaba como por dos exacto cada por dos era y después yo le puse 6 a 5 exactamente y te jorraba tres carreras exacto bro Riva pero que Riva no me lo dice a mí se lo dice a los demás a los demás y vengo yo así mira preparo el el aire para el piso perdieron ese juego sí pero eso es un ron más emocionante que tú has dado en esta pelota para ti no 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 cuáles o no yo he dado mucho yo he dado mucho ¿de un palo? el ron que yo me he dado que me he dado es que yo saqué por ese interfial y eso ya ya es verdad no me he caído va a ganar y se quedó así mismo bajamos treao y ese fue para ya quedar de primero sí es real ¿y cuál otro? el otro yo di uno que fue uno que tú dices es que son muchos tú has dado walk-off en San Francisco yo he dado walk-off yo duré dos días dando walk-off a las estrellas es verdad sí sí hace un par de temporadas es verdad el año pasado ellos fueron no fue las estrellas el tipo ese gringo que tira el 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 lo que anotó había tal y la otra cuando eso estaba unir cru unir que también fue lo todo una pasada fue eso sí cierto y la temporada pasada para el walk-off de nuevo tú ¿Qué le cambiarías a la Liga Dominicana de Vivo? Una pregunta tan sólida, acostumbramos a los muchachos que queremos que sean sinceros ¿Qué le cambiarías? ¿Qué arreglarías de la Liga? Por ejemplo, los terrenos ¿Cuál es el mejor terreno donde tú juegas de la Liga? El mejor terreno Los muchachos, todos han coincidido con que es uno Y todos coinciden con que... Con el peor y el mejor, casi siempre Bueno, el mejor... ¿Tú como jalinero? El mejor el de los toros Otro más Otro check ¿Y el peor? El de las águilas ¿Y qué es lo que pasa en el terreno de las águilas? Que todo el mundo lo acaba ¿Cómo que qué pasa? Muy bien de pantalla y muy bien de todo Pero ya el terreno para cuando Ese terreno no va ni doy Y ya el terreno tiene piedrecitas saliendo Y la pelota brinca Y brinca Te vemos aquí por eso Te agarró con una piedrecita amarilla Y brinca Es verdad El mismo lo dice Es verdad Entonces ese terreno malísimo Entonces el águil Más malo todavía Súper malo Tú te fijas en la grama No tiene ni color Ni que verde, 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 verde Sabe de que Está vivo O sea, está como muerto Y tiene un par de hoyos Así Que tú pisas por ahí Te lo ponen tomeño fácil Lo Clujau Lo Clujau ¿Cuál es el mejor? De visitante De visitante Bueno Casi todo coincide con que uno También Entre los todos Está bien Otra vez Y el peor De la estrella ¿El Clujau? Como visitante Porque tú estás en el Clujau de la estrella Como local Sí Desde visitante Está malísimo Ok ¿A ti te han votado mucho de juego? Lo Ampaya No Yo tengo dos años Yo tengo tres años Que no me gustan de un juego Y qué calificación Tú le das a la Ampaya O sea, que tú crees Que tienen que mejorar Tienen que ponerse más cerrado Ellos a veces se ponen Medio locotrón Pero ¿Medio qué? Locotrón Sí Porque ellos a veces Creen que se hacen más que uno Que ellos piensan que Porque ellos son la Ampaya Uno no tiene derecho a reclamar Y lo que les quieren dar Va a sacar uno Cuando uno puede ser así Hay uno que cuando tú Cuando tú lo Vas a jugar Que está hasta el Juntos Y dices ¿Qué? Ay, no te tires ahora No, porque ellos saben también Porque también Es el ejemplo que tú le hagas También Porque un ejemplo Si, ven y me canta un picheo Lo que sea Y yo, loco Tú sabes que yo no canto traje Tú sabes que yo no discuto picheo Ni nada de esa vaina Pero ese estaba bola Tú, tú, tú sabes Y te dicen Oye, usted es Oye, yo me escucho Yo, loco Yo creo que estaba adentro Porque Oye, tú sabes Yo no discuto picheo Ni nada Y Mira, mira, mira Mira la posición En la que yo bateo Ustedes tienen que mirar Si uno batea adentro del home O afuera del home Porque hay muchos que batean Afuera del home Y hay muchos que se pegan mucho del home ¿Y qué te dicen? Entonces Yo le digo Oye Mira donde yo No, porque a veces El tipo no ha tirado ¿Y no te reconoce De Si, también lo fallé Malo mía Sí, claro Me lo han dicho Me lo han dicho Me lo han dicho Incluso Yo estaba bateando PAM Me tiran un picheo Malísimo PAM Y dije Y me mataste Y ahí Y me dijo ¿Por qué? Pero claro Porque mira Es la carne que traje Yo saca La carne Te dejé un play aquí Porque pasa Por la carne que traje Porque la carne La raya No es un play Así como se equivoca Él también Lo evoca tú A veces tú No es una bola Y cuando tú Se quedan Mira Él trae Él trae Sí, sí Pero lo que pasa Es que aquí Hay un sistema Que aquí no estamos En grande liga En grande liga También tenemos una cámara Medio a medio Que queda así Y tú puedes ver la bola Aquí la cámara Está en el lado Entonces Cuando el piche tira Se ve trae Pero en verdad No le trae Ahora si tú pones la cámara En el medio Tú vas a ver Que la bola Se mete mucho Para adentro Ok Es el punto Que yo tengo Piche el quemado Te saca Otra vez Este tigre Que tú tienes que Enfocarte más Que tienes que ajustar más Quemado me saca Que se te hace más Incómodo de batearle Había uno Pero yo entiendo Mucho que no lo veo Era uno del diseño Que estaba por ahí Que no le he hecho Nananina todavía Que no No, no, no Pero no te acuerdas Como se llama Es como No, era un morenito Él que te dejaba Por el lado del brazo ¿Edual de la Cruz? ¿Cómo que era? De la Cruz Yo creo que era Sí Te dejaba por el lado Del brazo Moreno Y cuál es el Piche el que tú Más disfruta Dale Porque hay Piche Y hay Piche Tú dices A este que yo me gozo Dándole una tabla Que te llena más Que lo perrea más ¿Cuál es? No O sea, no hay un piche el que tú Yo me gozo todo Ellos lo saben Sí, tú te lo puedes gozar a todo Yo entiendo eso Pero debe de haber uno Que tú te lo goza más Que tú dices Por poner tu ejemplo Te voy a poner un ejemplo Yo Ahí viene Maya Este me gusta más Para yo que malo No Yo soy de lo mismo Yo soy de los respetos ¿Te puso un ejemplo? No, no Por eso mismo ¿Por qué tú no tocas más? ¿Eh? ¿Por qué tú no tocas más? Dile las mejores pines de la liga ¿Por qué me juegas ahí adelante? Eso era como regalarlo Pero aquí a Luis Catillo A Boniface en su momento Le jugaban adelante Y como quiera Lograban Un machucón Brincaban pa' aquí Brincaban pa' allá Sí, porque yo también Tengo la habilidad De que se metieran a esto Yo lo puedo hacer con dientes Tercera base ¿Un diente? Sí ¿Con todo? Bueno, si tú te fijas Cuando estábamos jugando Con Colombia El chamaquito estaba adelante Y aún así adelante Se puso atrás Y casi lo mató El muchachito Con dos fuertazos Que le di por ahí Tiene la particularidad A diferencia de Emilio Y de Catillo Que tiene fuerza Yo tengo fuerza Y yo tengo la mano Demasiado rápida Tú me juegas ahí adelante Y yo aunque sea Que le doy un chin pa' al lado Va a cruzar la bola ¿Tú no crees que tú te vaya Que la película Que tú te está viviendo Te pueda traicionar En el tiempo? ¿Tú te enfocado? No, yo estoy enfocado Yo estoy puesto pa' lo mío Yo no ando en gente O sea, la gente probablemente Tiene una percepción tuya Que no es Exactamente Porque tú te disfrutas El juego Yo me disfruto mi juego Muchos me dicen Que yo no soy humilde Que yo soy arrogante No, hay mucha gente Que dicen Es un loquito Yo soy un loquito Pero ¿dónde estabas tú Cuando yo era un loquito De verdad Que yo no había filmado? Entonces ahí Ahí se viene De verdad Ya Y mira la cámara Como de que Oye Es un mensaje Es pa' ti Es pa' ti la vaina Está bien Entonces Yo soy un loquito Ah, Siri Famoso un poquito Ok Tiene un tanto seguidor Pero que Siri un loco De perreando De perrear mucho Antes yo no sabía Que yo perreaba Porque tú no me conocías Ahora que tú me conoces Ahora te hablan Y ahora te di ahí A ti te gusta la fama Siri Ser famoso ¿Te gusta? No Yo a mí me gusta Siempre mi vida tranquila Mira yo Pues tú Tú me das Que tú ves Disque serie Tú no ves serie Yo veo Me gustan mis películas Yo veo películas Serios Juego con Nintendo ¿Te da tu Netflix? ¿Te da tu Netflix? Sí, mi Netflix ¿Qué es lo que juega él? No, no, no Yo lo que juega Es vaina Rainbow Six Y cosas así Ah, el que Tom Clancy Y Rainbow Six Tom Clancy Y así Call of Duty ¿Te gusta bailar? Mucho ¿Qué es lo que tú bailas? De todo Porque tú tienes pinta De que le da el dembow Sí, sí Tienes pinta De la salsa, el merengue ¿Tú eres tu sosilla? Sí De todos los sites Ah ¿Usted está casado? Sí ¿Y el comprometido? ¿Está comprometido? Sí ¿Ah, te vas a casar? ¿Ya te vas a quitar? Me voy a casar un tiempo ya Que uno esté más heavy De aquí a 15 años ¿Economation? ¿Por qué te topas de peso? Sí Como de veces Claro, suave Tú sabes que uno primero comienza ahí Pero ¿Y qué tú vas a hacer cuando tú te ganes? ¿Cuánto tú este año? ¿Cuánto tú ganas? ¿Cuánto tú ganas? ¿El mínimo? ¿El mínimo? Este año Digamos Están peleando porque ganas de liga El mínimo sean 600 mil Me quedan 300 mil a Siri Y tú ganas tu par de millones mañana ¿Qué tú piensas? ¿Más vehículos que en casa? ¿O en casa primero que vehículos? ¿En casa? Pues yo estoy pensando en casa de ti ahora Pues yo estoy haciendo en la casa de mi mamá Con lo que me entiende a hacer un mundial Ok ¿Y tú estás haciendo? ¿Allá dónde? ¿Dónde está? La gente te tiene como que no Eso lo quito no se va a establecer en grandes líneas No, me gusta cuando la gente habla así Me gusta cuando le da la boca Sí, porque yo me doy cuenta de eso Y tú lo has repetido varias veces Que tú dejas que la gente hable Y entonces tú te disfruta de eso Cuando tú haces lo contrario Eso es tu gasolina Oye, a mí, a mí Yo tengo un tiempo por Instagram Oye, tú eres un asqueroso Tú no rumines Yo estoy jugando con ahora Representando a mi país No me tiraron un mensaje Exacto Yo veo dos triples Yo no te estaba hablando los otros días Vaya ese día ahí Yo no me mantiene Yo no me conocía antes Para venir a hablar muy disparate A mí Vaya ese día ahí A los fanáticos Yo no respondo a nadie en Instagram Exacto Hay unos tigres Que se merecen que no les responda Que hay un día que te agarraron Sí, no, y yo estoy aburrido también Entonces les respondo Y me insulto Entonces yo también lo insulto para atrás Tú sabes qué pasa Que en las redes Todo el mundo tiene la posibilidad Bajo el escudo de cualquier nombre O con su nombre De hablar cualquier cosa Pero lo que tú dices La gente no sabe De dónde tú vienes La gente sabe que tú eres De Sabanagán de Boyá Pero no sabe Si tú en algún momento Tuviste problemas Para comer Yo no sé si pasó La vicisitud de Cuba en tu casa Tú dijiste aquí Que había techo de sí La gente no sabe eso Y hoy Tú eres un pelotero Que jugaste una serie mundial Tiene dos campeonatos lidón Está a un paso De ganar una serie del Caribe Y todo lo que hablan Tú estás demostrando lo contrario Es que me sorprendió a mí De José Yo, él lo sabe Yo le dije Para hacer la entrevista Una vez Y cuando se lo volví a mencionar A los diez días Me dijo Por lo que tú No me dijiste más Le dije una hora Y llegó una hora y media Antes de la entrevista Yo estaba aquí ya Y llegó solo Yo vine solo ¿Tú andas con una de la haraca? ¿Tú andas con tu guardia matada? No, yo no ando con guardia matada ¿Ni uno? ¿Porque ustedes siempre andan como con una gente? No, no, no Yo me gusta andar solo Porque solo es mejor En tantos puntos Cuando yo, por ejemplo, venía Para acá Habla con un trelicés Y esas cosas Yo venía con Hans Y Hans me dejaba Allí en la bomba Y me iba a comer casa solo Así mismo Ah, ¿se lo de Berto? Sí ¿Te gusta la discoteca, Siri? Yo, a ti no No ¿No? No No A ti te gusta tu discoteca A todo el mundo le gusta dar a parrandear A todo el mundo le gusta parrandear ¿Te gusta tu coro? Sí, yo a veces Yo me duele esa carta daíta ¿Por qué, tú tienes 26 años? Dime, pero tampoco dime ¿Por qué tienes derecho? Tienes oportunidad de 16 años ¿Qué es lo que? Nada más no es entre play Nada más no es entre play Claro ¿Y qué? Wow ¿Y tú te has comprometido ya algo que me diste? Sí ¿Otra vez? Tú lo déjame, que te mandan... Yo creo que eso siempre va hasta ahí. ¿Pero tú lo eliminas? No. Déjala ahí. Tampoco. Yo me meto y veo... Papi, tú sí estás bueno y de todo. ¿Qué es? ¿Qué es? Las mujeres lo respetan. Ok. Y yo me río y me curo también. ¿Y ya? Y veo... Tú sabes que yo, por lo menos para mí... ¿Qué tiempo llevamos? Oye, porque este hombre... Arrancamos con él y... Y hay de todo para hablar. Ok. Vamos, está bien. Pelotero... Favorito, que tú digas... Yo quedo así como por la novedad. Ken Griffith Jr. Ken Griffith Jr. Primero es centerfield. Llega a centerfield igual que... ¿Y dominicano? No... ¿Es dominicano? Yo... No... No sé yo no... Tú no has mirado a ninguno... Él no se quiere calentar... Él... Él no... Él no se quiere calentar... ¡Le pregunté! Que el cual es el palo de Le Newton... Que el cual es el paquete todito... Que el cual es el paquete todito... Por la verdad... Oye, el título de este, porque puede ser... El loco que no es ningún loco. Tiene que haber un pelotero dominicano que tú cuando un muchacho lo veías decías, por ejemplo, cuando Cano era a caballo, Cano ganó una serie mundial en el 2009, tú eras un muchacho en esa época. Sí, pero tú sabes que Cano era infinito, se daban a representar a los que jugaban en sureto, ah, yo sé el cano, era outfield. Acuérdate que te firmaron como sureto también. Sí, pero eso fue en el 2002. Tú te ves, si te llamas mañana para el Clásico Mundial, el 2023, para que tú seas el center fiel del equipo dominicano. Yo voy. ¿Sería un sueño para ti? Sí. ¿Es algo donde se sonríe? Tú viste los clásicos anteriores, o sea, tú los... Claro, yo vi cuando jugó José Reyes a Tigre. En el 13, en el 17. Sí, yo estaba en el Sun Crew. ¿Y cómo te está viviendo este momento de, fue la primera vez con tu país, sería el Caribe, el público entero? Porque tú vas a un juego liceo gigante, y hay de los dos lados. Sí. Hay la gigante de los dos lados, pero aquí el estadio entero apoyándote y gozándose la loquera tuya. Digo, yo todavía me veo el estadio entero contra Venezuela. No va bien, porque es mi primera vez. ¿Tú viste cómo estábamos los liceos contra Venezuela? ¿Eh? Las gradas contra Venezuela, ¿no viste? ¿Ustedes ven algo? ¿Cómo te están en los... Ellos ven la bulla. La bulla, la bulla. La bulla, la bulla. La bulla, la bulla. Ok, ok. Tú sabes que uno... ¡Wow! Ok, ok. Pero bueno, que has hecho obligado. Ok, ok. Obligado. Pero uno lo quiera. ¡Sua! Acuérdate. ¡Ey! Oye, porque de verdad que gente ve gozándote, que tal todo el mundo apoyándote. Sí. No, gracias a Dios, es mi primera serie del Caribe. Un orgullo para mí, representar a mi país, muchachos, que yo la veía antes en mi casa sentado. Exacto. En la televisión, ah, mire ese fulano, ese fulano. Y yo, a ver, ni había filmado, ni nada, o lo que sea. Yendo a tejada, y esos tigres. Yendo a esos tigres, reventando aquí en Dominicana, y esa movie, esa cosa. Y yo era yo, ahora aquí, estoy representando a mi país también. ¿Música favorita? Oh, tú sabes, no se puede quedar. El dembow. Sí. ¿Cuál es el dembowero? No, tú sabes que... No se calienta. Siempre sale nuevo. No, no, porque yo no tengo... ¿Pues no hay uno que tú oyes más, que te guste más? Sí, yo escucho mucho el alfa, así, a brogifón. ¿Y el rochi, el rochi? Y el rochi también, a todito. Yo que tú sabes, a merengue, a bachata. ¿Y el salsero cuál es? Está mexicano. ¿Cuál es el salsero que más te gusta? El salsero. Bueno, me gusta el gilizar antes. Ay, hay unos mexicanos pegados, los carnales, los... Los carnales son duros. Ah, ¿tú lo oyes? Más duro que lo he cogido. Espérate. ¿Cómo así? Más duro de matar. Están duro, están duro. Están duro. Sí, pero yo lo sentí irónico eso. No, 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 no. No, no, no. Es duro de matar. Es duro, es duro. Es duro de matar, papá. Los carnales están duros. Real, Siri, real. Grande Liga, Grande Liga, todo su show, todo el... Todo lo que lleva a Grande Liga. ¿Qué tú te disfrutas más? ¿Jugar pelota de Invernal o jugar pelota de Grande Liga? Eh... ¿Disfrutarte? En Grande Liga yo disfruté un poquito, pero tú sabes que aquí yo disfrutaba más. Porque Grande Liga fue el pelota de los papás hijos. Es que yo estaba, tú sabes, también, porque era mi primer año en Grande Liga, tú sabes. Y otro estilo de vigor. Pero ya después que un ejemplo que yo, un ejemplo que ya tenga esa confianza, que es un ejemplo que yo esté ahí, yo sé que estoy jugando y usted, ya tú sabes que yo me pongo a la movie para mí solo. ¿Me entiendes? Pero tú sabes que todo va a ir por el paso. ¿Cuál era el paso antes de yo llegar a Grande Liga? Llegar a Grande Liga. Tú sabes que hay un tema. Él te esperaba una brechita así para soltar a esa Grande Liga. Sí. No, yo me salte un poquito en la serie mundial. Tú sabes que hay un pelotero, Michael Martínez, que tiene una historia del carajo. Michael se pasó, Michael fue firmado después de jugar para la policía. Y Michael se pasó años en Grande Liga. Ramón Santiago se pasó años en Grande Liga. Y no eran titulares, nina. Y ellos hablan de que el mindset, de que los que lo mantuvo ellos en Grande Liga, fue lo que tú mencionaste ahorita, con mucha humildad, que hasta me sorprendió. Porque tú decías, yo estoy aquí en el logado para tener que resolverle qué tú querés que te busque, qué tú querés que hagamos. Dime por dónde me manda. Tú llegaste con una mentalidad muy clara. Claro. De que si tú 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 tienes que estar en el logado para hacer lo que te manden, tú estás, tú eres Grande Liga. Cuando me den el chacé es ocultado una vez. Exacto. O sea, tú estás en la actitud de que... Y tú puedes... Cuando yo estaba, cuando, un ejemplo, yo me pusieron con Anahay a Cujunturno, pa, y metí mi primer hit. Pa, que está bien, después al otro día no jugué. Y después me metieron en TESA. Ahí fue que yo hice un juidero, que hasta recolice de todo. ¿Qué tú, Lalo? Mi primera vez fue un juego completo. Ajá. Que a esa fue cuando yo la saqué dos veces. Ajá, la saqué dos veces. El primer turno... Ah, sí. Ajá. Y así, así, ahí fue que yo hice el récord de todo, que yo la llegué de 5-4, yo comé de 5 al billar. Exacto. Y como que el primero en acceso y ahí. Ajá. Y después de ahí, ahí fue ya, fue que se fueron abriendo las cosas. La verdadera ciudad mecánica. Que te fuiste soltando. Esto te iba a preguntar, el primer turno, yo he hablado con varios pueblos que me dicen que el primer turno de Grande Liga, hay veces que te tiembra la rodilla. Te tiembra la rodilla, no literalmente. No, pero sí. Pero está tenso, ¿qué pasó a ti? Y tú sabes que, claro, claro, hay muchos que salen coronados porque tú sabes que ya no es un primer chorón, un primer picheo, y así. ¿Qué tú hiciste en el primer turno? ¿Cómo? ¿La yeta? La yeta. ¿Qué? ¡Pah! ¡Chupi! ¡Garada! Pero fue. ¿Y H1? Sí. Y agarré y me robé la segunda de una. ¿José? Con un zurdo. Y se viró para primero. ¿Y tú te arrabajaste igual a base igual? Y me fui de una vez como que... Eso es lo que esperamos que tú, este año, te puedas establecer, que estés ahí en ese equipo, que seas titular, que se tiene que hacer cortado el dinero, que también lo hagas, pero que te mantengas siendo Grande Liga, porque también cobran más chelitos. ¿Alguna carrera de Grande Liga? Y que el talento que te hemos visto aquí, que llega ya, que tienes la oportunidad para tú poder mostrar el talento que tú tienes. Sí. De verdad, te queremos agradecer por estar aquí con nosotros y que haya José Seri Parrato, porque solo queremos que sea así. Un día mediante así iba a ser y mi mamá, que siempre está jincar y llorando. Y yo soy tranquilo, yo soy humilde, siempre estoy por mi lado. Los muchachos a veces se preguntan, pero ¿qué es lo que tiene este que no está jodiendo? Porque yo no jodo. Yo estoy ahí, yo jodo él cuando estoy en el terreno. Te transforman en el terreno. En el terreno que yo me transformo. Por ejemplo, a mí me dicen, es una foto. Y yo, sí, venga, es una foto. Aunque tú me vayas a robar y mi mamá me saque el teléfono. Porque muchos son así, ¿sabes? Pero yo siempre, tú sabes, los fanáticos, ah, una foto así, venga, mi sonrisa y me voy tranquilo. Ah, otro, los niños, estoy tranquilo. La gente va a aprender a conocer el CD, ¿verdad? Con el tiempo. Y qué bueno que tú estás consciente que las condiciones tú las tienes de sobra. Pero que tú estás consciente que teniendo las condiciones hay que tener otra cosa en Grandes Ligas que tú sabes lo que es. Que hay que estarse tranquilo, que hay que saber lo que hay que hacer. Porque hay mucha gente que no cree que tú sabes eso. Y qué bueno que tú lo sabes. Yo estoy claro de todo eso. Lo que pasa es que la gente siempre quiere hacer, como que se llama que unen. Yo no sé. Mándel, mira, tú estás consciente de que Grandes Ligas no es lo único que hay, ¿verdad? Porque si tú mañana no te dan el chance en Grandes Ligas, te puedes ir a alguna otra liga y puedes seguir jugando pelotas. O sea, yo te veo a ti por la condición física y por lo que hemos visto en esta entrevista, de que tú vas a jugar pelotas por mucho tiempo. Y Dios mediante así va a ser. Yo este año, yo tengo la mente bien fuerte. Mucho, yo le voy a caer a mucha voz acá a mucha gente, entonces te va a oír. Dios mediante. Dios mediante, en el nombre de Jesús. Gracias, Sirín. Sirín, gracias, papá. Ahí estuvo la Ciudad Mecánica. Cuatro algodones. Suscríbete, dale like, comenta, compártelo, abrázate. ¿Qué más tú quieres que diga? Algodones para los niños. Oye, ven, ven, ven. ¿Cómo para qué dicen la pista? 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 José Sirín, un botazo, que llega hasta la pista de seguridad. Pero vi la conexión con ella. Está lejos. Que ya no la veo. Y se cae un ratito y dice, siete columpios. Algodones para los niños. La nueva Ciudad Mecánica la ha sacado del patio. Hasta el próximo episodio. Bye, bye, señores. La nueva Ciudad Mecánica. La segunda